¿Quién no ha disfrutado un charquecán en el puente Cobija? ¡Qué delicia! A ver, desde ayer que está ahí Diego Paredes, veamos qué es lo que hizo. Dieguito, adelante. Adivine dónde me encuentro, dónde vine a comer el platito de media mañana. Miren, 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 miren. Charques Cobija, sí, tradicional de Cochabamba, media mañana un platito. No podía aguantarme, justo estaba pasando y he sentido el olorcito y dije, entraré un ratito, ¿qué es un platito? Tempranito y abriendo. Tempranito, desde las diez y media de la mañana. Charques Cobija, yo tengo una pregunta, ¿cuántos años tiene charques Cobija? Tiene aproximadamente unos 35 años. ¿Qué caracteriza de este charques es el desmenuzado? Es carne de llama, seleccionada, seca, nosotros lo procesamos, lo hervimos, lo desmenuzamos y preparamos. Ya estamos preparando, podemos hacer algo. Vamos a ver, vamos a ver la preparación, vamos, vamos, vamos. Muy bien, momento de degustar mi Charques Cobija. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Media mañana. ¡Ya, por fin! Un charquesito. ¡Ay, qué delicioso su carnecita, su motecito, su huevito! ¡Hola, buen día! Yacuita, recién hechito. Me pongo, chita. Ahí está. Muy bien, muchísimas gracias. Miren lo que vamos a comer. Solo, solito. Solito vine, solito vine, solito comer. Ah, se están antojando, ustedes quieren este platito. Mira, mira, mira sus caritas, mira, mira, mira. Ah, mira, Ronald, Tiki, Kerley, Diana. Ah, ya, ya, ya. Les voy a mandar este plato. Les voy a mandar, mediante la magia de la televisión, este plato. Miren, miren cómo va a ser, miren. ¡Oh, mi tierra linda! ¡Ah, está muy bien! Sí, además de buen tipo, había sido mágico. ¡Mago, mago! No me sorprende el truco de magia, me sorprende que él no haya comido, en realidad. No, seguro que sí comió, ¿cómo no va a comer? ¡Muy bien! Se me está haciendo agua en la boca. ¡Qué delicia! A ver, ¿y qué tiene? Tiene pasta. Bien servido, ¿no? Tiene huevo, tiene queso, mote. Y tiene mote ahí. Algo más decía Diego, no, 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 porque finalmente tiene que comer. ¿Qué tal? Ya, escucha, yo no, yo no he comido, pero ni un, ni un poquitito. Espera, 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 espera. ¡Case! ¿Puedes fiarme? Ahí está mi platito de charquecito. Ahora sí, podemos comer juntos, ustedes tienen su plato, yo tengo mi plato. Provecho, chicos. Claro, pero él tiene un plato para él, ya ha mandado uno aquí para los cuantos. Bueno. No alcanzo. Y bien servido. Por supuesto, viene con su motecito, sus huevitos duros, ahí está su papita, el queso también que va encima, y la carne deshidratada de llama, una de las carnes más sanas que tiene. Y si usted no ha tenido la oportunidad, vaya, ahí por el puente Cobija están diferentes restaurantes que ofrecen charquecán. Y en otros lugares de nuestra ciudad, homenajeando a nuestra hermosa tierra, Oruro, que está de adversario, 240 años de fiesta, Orureños. Nosotros festejamos a Oruro, al estilo Cochabambino, comiendo. Así es, comiendo. Este año medio complicado para nuestros hermanos orureños, porque sabemos de que el carnaval se ha suspendido, hay millones de pérdidas, nos informaban también los empresarios, los hoteleros y todos, pero vamos a cuidarnos para que al año la rompamos como se debe. ¿Saben qué? Yo debo decir algo, un día como, por ejemplo, mañana ya es jueves de comadres, y estábamos alistando las maletas, los trajes, todo lo que íbamos a llevar para bailar en el carnaval de Oruro. Así que todo lo que bailamos, la verdad es que también es muy triste esta fecha, ¿no?, pasarla de esta manera. Pero como dice Ronald, hay que cuidar nuestra salud. Y bueno, sobre todo los que bailamos por devoción a la Virgencita, y ver a la Virgencita del socavón, realmente es lo más emocionante del mundo, y da mucha pena no poder ir este año a bailar.